Bueno, decimos, nosotros íbamos de Madrid, yo era de Carabanchel Alto y preferiría de Carabanchel Bajo, paradójicamente. Tengo una vista tremenda, y esto era una vista tremenda, esto era los 80, y estamos un día en la Plaza Mayor, los 80, estamos ahí los dos, estábamos fumando una cosa que teníamos, escríquenos, que era legal, y el señor ha prescrito, estamos ahí los dos, y el señor le dice, Carabanchel Alto, dice, Xavi, ¿por qué no hacemos una pareja cómica? Y yo, te parece, en momentos de juego, ¿cómo la decisión de la Nicolás? Y yo, yo creo que ahora o nunca, hicimos una pareja cómica, y empezamos un poco un coño parecía Fernando Alonso sin carne unas piernazas se rozaban las piernazas se hacían yaquitas y el puño si no podía simpaticísimo pero muy gordo con un brillo en los labios un gordo unas tetas lo decíamos en la movida que te atiene Sabina los pezones largos, negros, duros si se ponía ojo de la chupa en la punta y se le paraba a los periquitos de la casa campo bueno, actuábamos donde podíamos en los 80 y tal actuábamos en los locales en la calle donde podíamos en el 85 fue la época punky fue cuando empezaron los punkys en Madrid nosotros fuimos punky somos vergarios punky por punky a mi me gustaba me gustaba mucho ser punky ni creste y tal había una cosa de los punkys que no me gustaba que era el tema de los lapos escupí y yo escupía un poquito por compromiso 4 o 5 lapos nunca alivio y yo tanto si, claro si te ponía mas interés bueno, a mi me gustaban pero con carne este si que era punky y yo hice una zona de Madrid los sexpistos me gustaban por antonomasia con Johnny Rotten, Silvicius que estaba gordo estaba gordo luego me tocó la broma una cara una piernaza se arrozaba se hacían yaguitas en las piernas menos mal que estaba Sabina bueno, la va a Sabina y hablaba español estudió filología hispánica Silvicius hizo un intercambio en Sevilla pero bueno estuvimos en la acción de Madrid y fuimos de marcha con ellos toda la noche que nos lo presentó esta cosa de Alaska nos lo presentó Alaska estaba gordo ahí para que no me explica nada y... pero es un cabalón pero yo también, vale estábamos de marcha con los sexpistos estaba hablando con Silvicius estábamos hablando por el tema el tema es pan el tema es pan 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 bueno el rollo le pasábamos bien y entonces de vez en cuando como era pan me echaba un rapo y me escupía así fireme por lo borracho que está ahí ya se... se conoce que se embalentonó claro venía de Londres a Madrid un paleto aquí y se me alentonó y me echó un lapo, además ya grande, un lapo mulao, no uno así, no un improvisado, sino que lo voy a volar. Y luego me echó un lapo muy grande y me lo echó aquí al nacimiento del cabello, digo, mi madre, ¿sí? Porque si me lo dejas aquí, yo con equilibrio, un poquito por homo sí, lo asimilo. Pero claro, me lo echó aquí y digo, hostia, qué reguero, qué cabrón, además estaba viendo vueltas negras. Y fui a por él, estaba como un metro y medio de mí, para la intención de que yo soy una represalia de barrio, ponía presión de patada en los huevos, un cabezazo en la eternilla, agua de barrio, ¿no? Y fíjate, me olvidé de Johnny Rotten, que me habían dicho, Javi, ten cuidado con Johnny Rotten, que es muy buen músico, pero es muy infeciero. Entonces Johnny Rotten me salió a la cercadilla en el pie de apoyo, o sea, yo fui caminando normal, todo normal, como mi pie aéreo, pie aéreo, pie aéreo, y esto normal, con tus dos pies en apoyo, perfecto. A lo mejor de tambaleas, pero el apoyo, me pones a caminar como es un pie aéreo, venga, aéreo, pues el pie aéreo, el pie aéreo se transforma en apoyo, y el apoyo está esperando, apoyo, aéreo, aéreo, apoyo, aéreo, apoyo, aéreo, apoyo. Entonces, él me echó la cercadilla en vez de tener el pie aéreo, que es lo habitual, me echó en el pie de apoyo, que es muy difícil, yo no voy a hacer reconocer, no, me echó la cercadilla, ni yo creo, no, cuidado, me echó una gran cercadilla. Además, me echó en el pie de apoyo, en ese instante en que el pie de apoyo aún no es pie aéreo, pero ya no es pie aéreo, o sea, es un milisegundo, pero es vulnerable, le estás levitando y no te das cuenta. Yo tenía mi pie aéreo, lo tenía allí, el pie de apoyo, pero yo lo sacaría, me lo puché para allá, me quedé en un culetazo, estaba en ese tío, le he jugado a dos percebes, y me voy a caer a ver. Un día yo me roten, entonces me caía al suelo, entonces me fui a una banqueta, yo me roten otra banqueta, sendas, digo, a mí me machaca, claro, son punkis, y al intentar esquivar un golpe, se me salió una imagen que llevo siempre aquí con nada, de la Virgen del Rocío, todo ese chico, y se me cae mirando y dice, pichá, ¿tú eres los cielos? Y así, se va a ir, pero no me deja abrir, también la banqueta, paloma y los músicos, esa divina pastora, esa reina de los marismas, al cielo con ella, un pino, dos pinos, y yo, joder, cómo engañan los punkis británicos, la verdad. Es una amistad muy grande con los espíritus, una amistad que durante años...